Como siempre los programas de los medios de Jazz TV, Conexión Deportiva, Juntos al Mediodía, se han mantenido dándole seguimiento continuo a la construcción del techado cancha de la otra banda. Como usted puede ver, lo avanzado que ya está, teníamos varios días que no veníamos por acá, ¿verdad?, por los previos de la otra banda, a ver la continuación, los trabajos de construcción de este techado de la otra banda, gestionado naturalmente por el síndico de la otra banda, Juan Ramón Herrera. A través de la presidencia de la república se está construyendo esto y resaltar que en una visita sorpresa, en una visita sorpresa hecha por el presidente de la república hacia el distrito municipal de la otra banda, Juan Ramón le pidió este techado al presidente. E inmediatamente fue aprobado por el presidente y se inició de inmediato. Y a esto es que le tenemos que dar seguimiento. Como usted puede ver, ya se están colocando los pilares que van a sostener este multiuso, esta cancha multiuso de la otra banda. Usted recuerda que esta cancha fue remozada por el grupo Punta Cana, una obra que construyó gracias al compromiso social que sostiene con la población alta graciana y por las gestiones también de Juan Ramón Herrera, que también han construido varias canchas más. Y de verdad que nos sentimos bien al ver lo avanzado que va la construcción de este techado que se está construyendo en la otra banda. Recuerden que esta era una cancha abierta donde se celebran todos los torneos de este distrito municipal de la otra banda, incluyendo el torneo superior de baloncesto del distrito municipal de la otra banda. Estaba en buenas condiciones, tenía todos sus asientos donde sentarse, sus gradas, pero todo de cemento. Ahora se hará algo mejor, tendrán otros tipos de asientos, tendrán otros tipos de luces, tendrá todo completo, tendrá un lugar mejor donde usted acomodarse, tendrá quizás un tabloncillo también, donde los jugadores se sientan más cómodos cada vez que dé inicio uno de los torneos o uno de los eventos que se puedan realizar. En esta cancha ya se va a poder hacer de todo, se van a poder hacer campañas, se van a poder llevar a cabo actividades que anteriormente no era posible realizarlas. Y de verdad que esto nos llena de satisfacción que a través de estos programas deportivos y programación regular también de los medios de Jazz TV juntos al mediodía, pues les estemos dando seguimiento a esta obra. Ahora mismo hay un sol que está alto, está haciendo una calor y por eso usted ve que se está trabajando. Y por eso usted ve también que yo tengo estos lentes puestos, para que el sol no me penetre a la vista directamente. Nosotros, como medios de comunicación, nos vamos a mantener dándole seguimiento constante a la construcción de esta cancha techado, multiuso, de la otra banda que gestionó Juan Ramón a través de una visita sorpresa del señor presidente de la República. Esperemos que esto tenga un feliz término, que se culmine con éxito y que podamos estar presentes también en la entrega oficial que vaya a hacer el gobierno cuando se construya. Que el ministerio también de deportes esté presente, que el ministro de deportes también se desita por acá, para que también brinde algunos aportes necesarios a esta provincia de la Alta Gracia, que está a cefa de obras deportivas. Hace falta muchas obras deportivas en la provincia completa. Así que ya usted sabe, en el día de hoy nos encontramos en la construcción del techado cancha del distrito municipal de la otra banda, dándole seguimiento hasta que culminen con esta obra tan importante y que tendrá un impacto muy, pero muy positivo en toda la población de la otra banda. Estoy seguro que se van a gozar la construcción de este multiuso cancha que se está levantando en el distrito municipal de la otra banda. Siga en YAS TV.